Hola chicos y chicas, bienvenido al canal de Roxy Bella Milerna La primera, pasó Chicas, como pudieron ver en el título de este video, voy a estar, ¿qué voy a estar haciendo? Maquillando ¿Con qué maquillaje? Espero pasar la prueba Para los que no la conocen, ella es mi suegra, Majida Suki Ok, explíqueme de qué hay aquí adentro Aquí tengo mi maquillaje, que yo lo utilizo siempre El rímel, la sombra, la base para la cara, el polvo para la cara, pintura de labio y lineador Ok, aquí tenemos un kit completo de maquillaje Ajá, primero yo empiezo con la base Yo me imagino con la base Ya, ya está bueno pues, ya una youtuber, ya te explica Con la base primero Ajá, ¿y cómo se la aplica? Con los dedos Yo la aplico con los dedos Y le funciona bien Claro Ok Es una base Avon, en el número uno O sea, es la base más blanca que hay Voy a quedar como una gay Ya como la pone Ok Voy a estar poniéndome la base ideal Shade se llama En el número uno ¿Qué estás haciendo? ¿Así? Ajá Pero tú colocas un puntico aquí, un puntico aquí Y empieza a A mezclar todo junto O sea Tú echaste demasiado Parece que me estuviste echando protecto Usted siempre lo hace así Claro, no tengo la espona Después de este video Un kit nuevo de maquillaje Ok, ¿usted se la difumina también en la frente? Sí ¿Y en el cuello? No, solamente en la arriba Solamente aquí Ajá Ahora utilizamos el polvo Aquí muéstralo Utilizamos el polvo Ajá Para echar encima de la base Con esta, ¿no? Ajá No tiene nombre ¿De cuánto tiene el polvo? Eso tú me la regalaste Máine Coloca un nombre raro Me van a demandar ¿Qué? ¿Así? ¿Usted se lo arrastra o hacía toquecillo? Ah, no, así Esto Mi abuelita Yo me acuerdo que utilizaba una así grande Era como una polvorosa No se ve malo No, chica Tenemos que hacer después un video Usted se maquilla con mi mamá Ay, te la toque Se imagina Ay, Dios Ok, ya terminé con el polvo compacto Ajá ¿Y ahora qué usted hace? Delineador Delineador ¿Y qué se hace, Deli? No, primero esta La sombra La sombra Estas son las sombras Le gustan los tonos morados ¿Qué color agarra? Agarro blanco con morado ¿Y dónde se pone el blanco? Metad del ojo Y el otro morado ¿Mitad del ojo blanco? Ajá ¿Y la otra mitad? ¿Cuál morado? Esto Ok Vamos a hacer Mitad del ojo blanco ¿Nada más aquí o en todo? No, mitad ¿Pero hasta aquí o más arriba? No, hasta ahí Hasta ahí Aquí, blanco ¿Y luego cuál? El morado Esto Ajá Y a veces hago todo morado No importa Ahora para cambiar Voy a poner del otro lado blanco Espero no se ve feo No, checa Que no se vea tanto la línea Ajá ¿Qué tal? Ahora Bonito Aprobado por la suegra Y este cómo se lo pone Alineador Aquí Arrededor del ojo Arriba La parte de arriba Nada más arriba Ajá Y el otro es solamente arriba Nada más así Ajá ¿Y saca rabito o no? Sí ¿Un solo rabito? Ajá ¿Así? Sí Uno Que se ve ¿Más grueso? Un poquito Ajá ¿Este maquillaje que es árabe? Sí El árabe se hace todo completo Arriba y abajo Sí Pero claro, no todos los ojos son bonitos así ¿Qué marca es este delineador? No Sí 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 Tiene Sí Tiene Es el light girl Ajá El light color ¿Vio? Está bien ¿Cuántos años tiene con él? Como 12 años Un poquito ¿Y después qué hace? Rime Se llama ¿Cómo se llama? Candle Ice Candle Ice Retro Glam Es retro Es antiguo Eso también me la regreso Qué desastre Se le aplica nada más en las pestañas de arriba Y de abajo también Y usted se hace los contornos No ¿Para qué, verdad? ¿Para qué tanta cosa? ¿Para qué tanta cosa? Ahora Me voy a poner este labial rojo ¿Es el que siempre usted utiliza? Sí ¿Le gusta? Ajá ¿Qué marca es este? Es MAC ¡Ulalá! No se delinean los labios nada No, porque no te... Ya, maquillaje aprobado por la suegra ¿Qué tal? Qué bueno ¿Qué tal quedé? No es bonito ¿Listas? ¿Les gusta el video? ¿Les gusta el maquillaje de Roxy Bella? Bueno, si a ustedes les gustaría ver un video de las dos que con suegra Ajá Mi mamá y mi suegra haciendo un tutorial de maquillaje siguiendo uno de mis videos Un maquillaje glamoroso Tienen que darle me gusta a este video y suscribirse Así que les envío un besote grandote Gracias por vernos Y nos vemos en el próximo video Bye, bye ¡Chau!